¿Martín? Oye... ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Tienes que encender la otra luz? 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 ¿Qué pasa? Aléjate, Peca. Nadie me encerrará de nuevo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Hay que irnos. Tu mamá ya llegó. Hay que irnos. Espera, 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 espera. ¡Rebeca, espera! Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? No sé, no tengo idea. Alguien... Alguien me atacó. ¿Quién pudo ser? Ay, no sé, no te lo puedo explicar. Hijo. Sí. Creo que eso puede ser cierto. Buen día, señor Blanco. Ahora vuelvo. Es un gusto escucharlo. Mamá. Oye, hijo, tranquilo, tranquilo, mi amor. Todo está bien. Todo está bien. Mira, me confía en mí, ¿sí? Te contaré una historia. Mamá, por favor. Shh, 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 shh. Mi bebé. Lo que ocurrió pasó hace años. Yo tenía una amiga llamada Dayana. Era tan diferente. Era tan especial. Y... Escúchame. Y luego descubrí que le había ocurrido algo muy malo. Pero los noticieros se habían equivocado, ¿sabes? Porque ella no se había ido del todo. Y ella finalmente volvió. Mamá, espera, espera. Yo no quiero. No, no, escúchame, escúchame, Martín. A Dayana la dejé sola durante muchos años. La abandoné. Pero ahora se va a quedar, ¿entiendes? Siempre que yo tenga mi mente despejada y tú mantengas las luces apagadas. ¡No! ¡Martín! ¡Martín, no enciendas las luces! ¡A Dayana no le hace bien! ¡No, Dayana! ¡Dayana! ¡Él no lo entiende! ¡No fue su intención! ¡Martín! ¡No era su intención! ¡Martín, no hagas eso!